Se está acumulando un momento que próximamente podría darnos una sorpresa. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre Kriptonas. Espero que estén todos muy bien este domingo 11 de diciembre. Ya casi ya en el último mes del año, casi terminamos este 2022, que ha sido muy complicado en los mercados. El día de hoy tenemos un video lleno de información, donde pasamos a ver algunas noticias. Vamos a ver, por supuesto, Bitcoin desde algunos diferentes ángulos. Y al final estamos viendo estas altcoins. Vamos a ver el día de hoy Ethereum, Cardano, Apecoin, Axie Infinity y SushiSwap. Así que espero que les guste el video y la selección del día de hoy. Comenzamos como siempre agradeciendo a los más de 100 mil suscriptores del canal. Muchas gracias a todos ustedes. Y por favor, si les gusta el contenido, si les gusta este video, es la primera vez que estás viendo. Espérate al final, revisa la información. Y si te gusta, suscríbete y regálame un like. El día de hoy vamos en el Crypto Fear and Grit, que estamos en 26. Es donde hemos estado prácticamente la última semana, 25, 26, 27. No se ha movido mucho. Y el Hash Rate ya tenía un rato que no lo veíamos aquí en el canal. Y vemos que no nos hemos perdido mucho. Ha estado muy lateral en esa parte alta de la gráfica. Entonces, buenas noticias. Recordemos que la próxima semana tenemos dos datos importantes para los mercados. Primero que nada, el martes a las 7.30 de la mañana hora de México, 8.30 hora del este. Tenemos los datos de inflación del mes pasado. Y el miércoles 14 a las 2.30 hora del este, 1.30 hora de México. Sale Jerome Powell a dar su speech, a dar su discurso y a ver cuánto va a subir las tasas de interés. Esta semana en las monedas, Bitcoin y Ethereum estuvieron muy, muy, muy planos. No se estuvieron moviendo mucho realmente. Mientras Axie Infinity tuvo una buena subida en la semana pasada. Y vemos aquí una nota sobre SushiSwap. Y la gente que está haciendo staking con SushiSwap, que están ganando una moneda que se llama XSushi. Creo que por aquí vi. Están a punto de tomar una decisión, este aquí con SushiSwap, por todo el mercado bajista. Y por todos los problemas que hay de tomar todos los fees que se generan cuando la gente va a hacer swaps en Sushi. Y en vez de distribuir una parte para el equipo y una parte para los stakers. Están diciendo que muy probable van a cambiar eso y van a mandar todo para el equipo. Y básicamente decirle a los stakers, muchas gracias, ya no vamos a estar repartiéndoles nada. Starbucks está viendo interés sin precedente con personas que se están anotando. Para apuntarse al lanzamiento de la plataforma que va a estar corriendo en Polygon. Para recibir recompensas por ser cliente frecuente, etc. Están recibiendo muchas solicitudes de personas que quieren participar en la etapa beta. Última hora, el fundador de FTX está dispuesto a testificar frente al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes en la Unión Europea el 13 de diciembre. Aunque no tiene mucha elección. La reserva de Bitcoin de Crypto.com está sólida. Está fondeada bien al 100%, incluso al 102% según la auditoría aquí de Mar Massars. Lo cual es algo bastante positivo para este exchange. La adopción de Bitcoin era el salvador, uno de los países más ricos del mundo. Según el multimillonario Tim Draper. Vemos aquí esta publicación. Bitcoin es el derecho de propiedad digital más importante del mundo. En un mundo que se está volviendo digital. De acuerdo a Bloomberg Intelligence. Aquí está el business plan de Kids with Ties. En la plataforma de Instagram y también en la plataforma de Twitter. Cada vez más cerca, van a ver solamente 1,444 NFTs. Y vemos que la Unión Europea está intentando prohibir las transacciones en efectivos superiores a 10,000 euros. Y permitir que los estados miembros impongan límites más bajos. Si así lo desean, la Unión Europea necesita Bitcoin. Y vemos cómo Bitcoin está apoderándose de ella. El mejor momento para retirar tu Bitcoin de los exchanges fue cuando lo compraste. El segundo mejor momento es el día de hoy. Si todavía lo tienes en un exchange. Esto no quiere decir que lo vendas. Esto quiere decir que lo retires a tu billetera. Por lo que ya pasó con FTX. Por lo que ha pasado con algunos otros sitios. Algunos otros exchanges. Mejor tenerlo en tu billetera. Michael Saylor dice que la industria de Bitcoin crecerá 100 veces en la próxima década. Con la adopción institucional generalizada. Ahorita sabemos que Cardano está en descuento. Todo el mercado está en descuento. Por eso es que en estos momentos estamos lanzando la colección serie 1 de Kids with Ties. Para aprovechar estos precios tan bajos que tenemos en las monedas. Pasamos a ver aquí las gráficas amigos. Comenzamos viendo el SP500. Vemos que la semana pasada cierra con una caída bastante fuerte. Después de estar aquí subiendo muy 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 bien. Aquí como habíamos tenido una caída muy fuerte también. Pero esta no había comido la anterior. Y ahorita no se ve muy bien esta caída. Aunque encuentra soporte en esta línea de tendencia. Pero de todas formas no se ve nada bien. Esto podría indicarnos que puede venir continuación de caída. Lo mismo con el Dow Jones. Vemos aquí como rompe su formación. Viene el Golden Pocket. Después tiene una vela muy 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 similar. Parecía una vela martillo. Y después esta está comiendo. Está envolviendo estas últimas dos. Incluso estas últimas tres. Podría indicarnos también que quiere continuar la caída. Obviamente va a tener mucho que ver cómo salgan los datos de inflación. Y qué es lo que diga la Fed con la tasa de interés. Nasdaq no se queda atrás. También tiene una vela que envuelve estas últimas dos verdes. Y esto también nos puede indicar que continúa la caída. Algo así como después de una vela tan grande que envolvió. También continuó la caída. Entonces no se ven muy bien las cosas. No se ven grandiosas las cosas en los mercados tradicionales. Y pasamos a ver aquí el índice del dólar. En donde después de el rechazo de esta primera extensión Fibonacci. Que lo hemos platicado mucho en el canal. Viene baja, rompe su línea de tendencia. Y pues ha seguido aquí cayendo. Esperemos que esta con WIC más grande y cuerpo pequeño. No sea una vela de reversión. Y tengamos un impulso hacia arriba. Una vez que vino a probar este nivel Fibonacci. Y que al contrario mejor que rompa y se vaya más hacia abajo. Y el petróleo que tiene semana roja. También muy 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 sangrienta. Que podría seguir aquí su camino impulsándolo hacia el siguiente nivel Fibonacci. Por ahí a los 62, 63 dólares por barril. Pues vamos a ver Bitcoin amigos. En donde las últimas dos semanas prácticamente hemos estado siguiendo este movimiento. Este hombro cabeza a hombro que termina rompiendo. Invertido perdón. Que termina rompiendo. Tiene un target por ahí a los 18 mil dólares. Todavía no llega a ese target. Porque ha estado topándose con este nivel Fibonacci importante. El 78% Fibonacci. Y vemos aquí como tiene un intento. Un segundo intento. Aquí se queda un poquito corto. Y tenemos por otro lado esta línea de tendencia. Que era un triángulo. La alargamos. Fue donde encontró soporte últimamente. Vemos como se está acabando el tiempo. Va a tener que tomar aquí una decisión Bitcoin. Próximamente en los próximos días. La próxima semana. Si termina rompiendo este nivel. Para dirigirse al menos a los 18 mil, 18 mil, 100, 18 mil, 200. A probar este nivel de soporte. O de resistencia perdón. O si bien termina rompiendo esta línea. Para empezar una caída un poquito fuerte. Que lo podría llevar hasta los 15 mil dólares. Entonces vamos a ver que termina. O que decide de hacer Bitcoin la próxima semana. Por otro lado tenemos los niveles EPR. Los que hemos estado platicando. Desde que comenzó el mes de diciembre. Que muy probablemente venga a probar algún punto. Entre los 17, 600 y los 18, 500. En el borde o dentro de este rectángulo blanco. Que es el nivel central CPR. Para después de ahí tomar su decisión. Si viene hacia arriba. Lo encuentra como soporte y se dirige a los 20. O si tiene un rechazo. Para ir a probar los 14,592 después. Vemos esta gráfica. Velas de dos meses. Hemos estado viendo este indicador. Que se llama el CM Ultimate MI. Con esta configuración. Donde podemos ver así en velas de dos meses. Como después de los mercados bajistas. Este aquí ha estado rojo completamente. Y después de que tiene un impulso. Un empujón hacia arriba. Después de eso viene un largo verde. Que nos dan movimientos bastante, bastante buenos. Un nuevo ciclo alcista. En este otro mercado bajista. El 2015 también. Este que está bajando, bajando, bajando. Cuando se aplana. Después de eso viene el verde. Que también da inicio a un nuevo ciclo alcista. Mercado bajista anterior. Lo mismo estaba bajando hacia plana. Y después de eso viene un movimiento blanco. Aquí fue muy rápido este movimiento. Por eso llegó a los 14. Después tuvo un rechazo. Que marcó nuevamente un rojo. Y después tenemos el ciclo alcista anterior. Y ahora que vemos. Vemos lo mismo. Tenemos una caída. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Se aplana. Y ahora podríamos esperar. Con el cambio de vela. Que faltan prácticamente 20 días. Ahora el primero de enero. Para ver si se pone verde. Para sorprender a todo el mundo. Y empezar un nuevo ciclo alcista. También vemos el MACD. En vez de dos meses. Que está a punto. Está cerca de tener un cruce positivo. Un cruce alcista. Que obviamente va a tener su cambio. Hasta el primero de enero. Por último vamos de Pure Multiply. Que también estamos viendo. Como hace aquí una divergencia positiva. Tenemos un bajo. Un bajo más bajo. Por otro lado tenemos aquí. Un bajo más alto. También en el Pure Multiply. Nos está dando una divergencia positiva. Una divergencia alcista. Que podría ayudar. Con esa acumulación de momentum. Que estamos platicando. Que podría traer un impulso alcista. Un impulso hacia arriba. Vamos a pasar a ver las altcoins amigos. Comenzamos viendo Ethereum. El cual el Fisher. Está teniendo un cruce hacia arriba. Podría venir un movimiento. Hacia. Podría venir un movimiento alcista. Y por otro lado tenemos aquí. El cruce alcista. También de los EMAs. Entonces vamos a ver. Si tiene un impulso hacia arriba. Y termina rompiendo. Este el super tren. En 2314. Lo cual sería algo bastante positivo. Para después tener un movimiento. Muy posiblemente. Hacia los 1500. A tomar una decisión. Con este nivel Fibonacci. Que muy posiblemente. Ahí podría tener un rechazo. Cardano. En los puntos 31. El Fisher. Apuntando hacia abajo. No tenemos ningún cruce. Ni nada. Este. Que le dé vida. Ahorita en momento. A Cardano. Más que esto. Que está haciendo aquí. Un bajo. Un bajo más alto. Un bajo más alto. Vamos a ver si continúa eso. Y se pondría interesante. Si empieza a caminar. Aquí hacia arriba. Y logrará ponerse por arriba. Los puntos 34. Arriba del super tren. Mientras no esté arriba. El super tren. Podríamos continuar. Este. Asumiendo. Que puede continuar aquí. La caída. Bajando. Hacia su próximo soporte. Que está por ahí. Los 26. 8. 26. 8. Apecoin. La moneda de los changos. 4.15. Empieza el staking. Empiezan a. Este. Separar las monedas. En stake. Y vemos como el Fisher. Tiene un movimiento hacia arriba. Nuevamente. Probando esta línea. En donde ya tuvo 1, 2, 3 rechazos. Y está aquí probando el cuarto. Esto vamos a ver si lo termina rompiendo. Se establece por arriba de los 4.26. Vamos a decir 4.3 dólares. Para salirse de este canal bajista. Para romper esta línea. Que le estaba dando aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 días de rechazo. Y este se pusiera arriba de eso. Entonces podría tener un movimiento hacia su próximo nivel. Por ahí a los 5.12 dólares. Donde vemos aquí que hay soporte y resistencia. Entonces vamos a ver que es lo que usé aquí con Apecoin. O bien si termina siendo rechazado. Y es impulsado hacia abajo. Vemos aquí de Apecoin como tenía una señal de compra del IA Micros. Y también el supertren en verde. Diciéndonos que podría. Que es probable que hay algo de posibilidades. De que siga ese impulso hacia arriba. Pasamos a ver Axie Infinity. Que vemos aquí el Fisher. Pareciera también como que quiera agarrar una curvatura hacia arriba. Aunque me preocupa mucho lo que veamos ahorita. Con los mercados tradicionales. Que no tuvieron una buena semana para nada. Y que podrían continuar bajando. Vamos a ver cómo arrancan la próxima semana. Y otra vez a ver qué pasa con el dato de inflación. Y con la tasa de interés. Aquí lo que vemos es después de esta buena subida. Este vemos cómo está consolidando. No me gustan estos dos Wix. Que podrían ser el indicio de que va a continuar empujando hacia abajo. Aunque también cambia aquí el supertren a verde. Tenemos señal de compra del IMA. Entonces vamos a decir que mientras se mantenga arriba de estos dos IMAs. Arriba de los 7.66. Trae algunas probabilidades de que esté consolidando. Para continuar subiendo y dirigirse hacia los 11.29. Digamos que a favor tiene el volumen. Y estas dos señales. El supertren y el IMA Cross. Aunque otra vez no me gustan mucho estos Wix. Que me podrían indicar que tarde que temprano va a terminar perdiendo este impulso. Y al menos bajando aquí a probar el supertren por los 6.75. Por último amigos vamos a pasar a ver Sushi. Que tenemos aquí el Fisher como está apuntando hacia abajo. También como que se ve que quiere agarrar de alguna forma una curvatura el Fisher. Vamos a quitar esta línea. Y nos quedamos con estas líneas soporte y resistencia. Básicamente en los 1.9 y en el dólar. En donde vemos como ha encontrado soporte en varias ocasiones. Digamos que de momento Sushi no es un bajo más bajo. Como ya pasó con Bitcoin. Como pasó con Ethereum y muchas de las monedas. Contra el bajo que había hecho en junio. Pero con estos movimientos que se están cocinando. Que están tratando. Que está en la cocina diciendo el chef. Posiblemente vamos a quitar. O vamos a dejar de darle recompensas a los stakers de Sushi. No sé cómo lo tome la comunidad. Y podría venir un empujón hacia abajo. Dijo que vemos que el EMA nos está dando un cruce negativo. Un cruce bajista después de esta caída. Y está consolidando como para continuar la caída. Si me preguntan. Muy bien amigos. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Y si Dios lo permite. Nos vemos el día de mañana. Lunes. Bye, bye. .